qué tal amigos de sticker aficionados de vip cómo se encuentran el día de hoy primero que nada muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan en este vídeo vamos a estar haciendo o les vamos a enseñar cómo hacer o agregar lo que son las cajas de depilación o winning boxes como ustedes lo conozcan vamos a utilizar lo que es primero que el software de corel para hacerlo también lo vamos a enseñar en lo que es siloes studio para los que tienen la cambio también vamos a utilizar lo que ya viene con nuestra cortadora de vinil la grafite el cual es cm3 o cutting master tree ok vamos a empezar ahorita bueno primero que nada que es un winning box o una caja de depilación es simplemente un rectángulo cuadro para separar lo que son las letras o los números también y lo que vamos a hacer vamos a ir primero aquí a nuestra herramienta rectángulo y vamos a hacer simplemente como lo dice el nombre un rectángulo y vamos a cubrir todo el diseño ahora por el motivo es que queremos separar lo que son las letras de los números ya que al momento de depilar tu vinil cuando tú estás depilando las letras es mejor depilar de derecha a izquierda y los números al revés de izquierda a derecha si es un sticker pequeño no tiene sentido realmente agregar muchas winning boxes pero si estás trabajando en un diseño grande también si estás trabajando tú solo esto te puede facilitar lo que es agregar lo que son las winning boxes por eso es que quieres tú agregar eso también hay diseños que no te van a permitir por ejemplo si tuviera como un ejemplo una figura que atraviesa de arriba hacia abajo no se podría hacer de lado a lado pero simplemente podrías tú separar ciertas imágenes ciertas lo que son las letras y los números de tu diseño pero este es el concepto en realidad no es difícil simplemente es agregar un rectángulo o cuadro depende diseño de nuevo vamos a la herramienta aquí así de sencillo y vamos a ir con esta la que le llaman dos puntos o línea de dos puntos y lo puedes tú agregar de lado a lado y como pueden ver la línea trata de hacerse derecho y así de sencillo ahora también si fuera un diseño muy muy grande también tú podrías trazar una línea digamos de al revés de arriba hacia abajo pero como aquí obviamente no podremos hacer esto como aquí nos estorba pero digamos que si tu sticker es un diseño bastante grande también podemos utilizar esta herramienta el beisier y de la forma que podremos hacer si tú quisieras dividir el sticker de arriba en dos partes vamos a empezar con lo que es trazando un punto de aquí hasta acá y después te puedes ir así y ya podrías irte todo derecho para esto sirve también lo que es la vez hierro ok o la herramienta beisier para formar diferentes tipos de lo que son líneas pero con que tomen diferente ángulo por ejemplo incluso aquí podemos vamos a buscar esta por ejemplo podría tomar la imagen de ésta nada más para que ustedes se den una idea si no has usado esta herramienta como podrías empezar así digamos así aunque no tendría sentido porque trazarlas y pero quiero enseñarles lo que es la flexibilidad de esta herramienta llena más las trazas así claro aquí de nuevo aquí no fue necesario hacer este tracer pero nada más para hacerles lo que es una idea esto fue lo que es con corea otra ok ahora vámonos a siluet studio ok aquí ya tenemos nuestro diseño en lo que es en siluet y la idea es exactamente lo mismo venir acá donde dice rectángulo trazamos el rectángulo y vamos a ir a la herramienta la cual es esta la segunda o tercera 123 y vamos a seleccionar lo que es de dibujar una línea aquí tiene diferentes opciones también me imagino que son curvas o líneas diferentes no como una derecha pero bueno vámonos aquí y empezamos desde la orilla de una orilla hacia otra orilla ok y tratamos de que quede lo más derecho posible y que no exceda nuestra figura nuestro rectángulo para evitar que corte de más ahí está y vamos a hacer lo mismo aquí también vamos a empezar así lo mismo la diferencia que me gusta del corel es que hace las líneas y presionas tú de control o de control la tecla de control o también simplemente lo que es el software trata de buscar lo que son predecir dónde vas a agregar la línea aquí nos faltó un poco pero bueno esa es la idea no de más o menos así es como tú agregas y ya que estamos aquí para las personas que usan la cambio les voy a enseñar algo aquí los lo que son los parámetros que tenemos en aquí en nuestra silueta cutting mat o lo que es el tapete lo tenemos seleccionado ninguno porque nuestros diseños por lo regular son bastante grandes entonces no ocupamos del tapete y ahora si tú también quieres hacer algo que exceda lo que normalmente viene los los parámetros en tu máquina o tu editador que es el lo que es el silueta el puedes tú aquí alterar el tamaño puedes poner al costume y ya tú puedes seleccionar aquí el tamaño que tú quieras por ejemplo si tu sticker va a medir 60 más o menos puedes tú adaptarlo al size y esto lo que es el rectángulo en rojo te indica lo que es el corte donde va a estar cortando y una vez que traes tu sticker que es grande y si miras que sale de esto ten cuidado porque no va a cortarlo bien entonces de nuevo puedes ir a costume y alterar aquí lo que es el tamaño que tú quieras tiene un límite no sé bien cuál es el límite ahorita pero pueden ver se altera ok bueno ahora vámonos a lo que es en el cm3 para el cm3 nosotros utilizamos lo que es del corel draw lo mandamos directo al cm3 una vez que tú descargas tu programa cm3 por lo regular se te agrega este icono aquí y ya solamente lo tienes que enviar aquí es enviar a líneas de corte cm3 una vez que ya enviamos nuestro diseño aquí a lo que es cm3 ya viene así sin nada de caja ni líneas ni nada vamos a ir a este setting que está aquí donde tiene a y b cliqueas el que tiene aquí que se show with water clic a lo iba a salir un rectángulo en todo el diseño y lo que vamos a hacer después vamos a bajar está y puedes poner diferentes tipos de líneas lo que es horizontal también puedes poner vertical también puedes poner una que sea de combinación o esta de aquí como pueden ver claro que esta dificultaría más el proceso en lugar de ayudarnos entonces es de probar diferentes no cual cual crees que te va a funcionar mejor en este caso esta sería mejor y el único se podría decir inconveniente que aquí no puedes hacer como le hicimos en corel que trazamos líneas donde nosotros queríamos claro que esto es más principalmente para cuando tú estás deprisa y no tienes tiempo de estar agregando en corel y de esta este que miran aquí ustedes incrementa o disminuye lo que es nuestro espacio de lo que es del weeding box y de las líneas claro que no afecta absolutamente nada la posición de lo que lo que son los las letras déjenme les enseño se va se debe mantener igual y esa es la idea no se preocupen de agregarlo quitarle altera lo que es alrededor pero no debe de alterar entre medio porque no quiere obviamente el programa que tu diseño cambie al menos que le des en algo que no deberías una que cambies por ejemplo el tamaño pero bueno y aquí también puedes agregar ya más copias y ya vienen con lo que es las divisiones y esto es muy muy la verdad es muy facilita mucho el trabajo que ya podrás tu ir así agregando diferentes líneas bueno amigos este fue un pequeño vídeo sobre lo que son las cajas de depilación o weeding boxes muchísimas gracias por todo tu apoyo que tengas un excelente día y déjanos saber qué preguntas tienes o qué tipo de vídeos te gustaría ver nos mira hasta la próxima que este es un excelente día